La esperanza de Temperle en la Copa Argentina Se acabó la esperanza de Temperle en la Copa Argentina. Aquí en Ciudad Evita, en la cancha deportiva italiano, el Celeste no pudo resolver la madeja que le impuso el equipo a Zurro y finalmente, en definición por penales, tras empatar 1 a 1 al cabo de los 90 minutos, se quedó afuera del certamen federal recientemente creado. Sebastián Souto con un golazo había abierto el score para los de Dudró, pero en el segundo tiempo empató italiano de penal por medio de Cristian Rami. Y en la definición, desde los 12 pasos, en el Celeste fallaron todos los ejecutantes. Leandro Huitosinski, Juan Pablo Rial, Andrés Manzanares y Sebastián Souto. Una verdadera lástima también teniendo en cuenta que italiano había terminado con 9 hombres por las expulsiones de Vázquez e Imperiales. Al término del partido, y como es habitual en todo Portemperle y con la cámara de Elvio Herrera, hablamos con los protagonistas de esta historia que no tuvo final feliz.